¿Alguien recuerda a series como Lizzie McGuire, la eterna rivalidad entre Britney y Christina, o cuando en la radio sonaba Complicated de Avery Levine? Si chicos, los gloriosos y tan recordados 2000, que por cierto, están de vuelta, pero esta vez con su controversial moda, cuerpos muy delgados y la cuestionada talla 0. Los años 2000 nos cautivaron con su cultura pop, su moda icónica marcó toda una generación, aunque luego se la llegaría a considerar un tanto ridícula. Recapitulemos algunas de las tendencias. En los 2000 se llegó a considerar una genial idea de usar pantalones mientras llevabas puesto un vestido o falda. Eh, en serio, era una genial idea. Bueno, en la prepa, en la universidad, en todo lado las chicas populares iban con esta tendencia, promovida desde las alfombras rojas con famosas de la época como Hilary Dove, Lindsay Lohan, Miley Cyrus y hasta la mismísima Shakira. Los pantalones y minifaldas a la cadera fueron otra tendencia que volvió loca a la generación millenial. Cabe recalcar que esta moda no era para todos, puesto que según los estándares de la época, se necesitaba un cuerpo delgado para poder portarlos. Algunas famosas se atrevieron a lucir sus pantalones de esta manera. Fueron Cristina Aguilera, Britney Spears, Rihanna, Paris Hilton y nuestra recordada Mia Colucci, de la telenovela mexicana Rebelde, interpretada por Anaí. ¿Tú sí entiendes lo difícil que decir yo? Los rayitos rubios en el cabello o el color rosa, porque recuerden chicos, los miércoles usamos rosa. Estas tendencias predominaban en las pasarelas y, por supuesto, en los más jóvenes de aquellos años. La moda es circular, ya lo dijo alguna vez Donatella Versace, y las tendencias, por supuesto, vuelven. Y es que durante los últimos meses se ha visto el regreso de la moda de los 2000. Pero lo que más ha llamado la atención es que la talla cero, una talla considerada exclusiva para las más delgadas, ha regresado, causando polémica, haciendo que movimientos como Body Positive estén en contra. Ya nos habíamos familiarizado con modelos curvilíneas en las principales pasarelas de las capitales de la moda. Sin embargo, este 2022 en los Fashion Weeks de New York, París o Milán, estuvieron totalmente ausentes. Varias famosas ya se han sumado a esta tendencia. Una de ellas es la socialita Kim Kardashian, que despertó una ola de tweets luego de aparecer en el talk show de James Corden, en donde lucía una esbelta, pero muy esbelta figura. Incluso se llegó a notar que se quitó sus famosos implantes mamarios. ¿Qué? Sí, chicos, al parecer su famosa figura curvilínea ya quedó en el pasado. ¿Qué te parece? Dana Paola es otra famosa que se sumó a esta moda. Y es que la diva del pop mexicano ha bajado muchísimo de peso. Y aunque ella ha manifestado que es gracias a su dieta peseteriana, sus propios fans han mostrado preocupación por su cambio un tanto extremo. Pero bueno, chicos, recordemos que la moda no incomoda, aunque esta vez al parecer sí. La diversidad es más interesante y ciertos ideales no son reales para todos. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esta tendencia? ¿Qué es lo que más te gusta de los 2000? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.